la historia está para conocerla y los cuentos para creer en ellos hoy en la anastasia dirigida por anatol lidback se nos presenta un personaje bajo la atormentada figura de ingrid bergan que puede ser tanto una gran duquesa rusa como la impostora anna anderson ambas figuras fueron reales y con eso juega esta historia con tintes de cuento porque estos al fin y al cabo como la historia nacen de la realidad cruel dura ambigua y peligrosa pero también alegre amable luminosa y esperanzadora no 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 una semana más en el callejón de las maravillas y esta vez para ver una película de anatol lidback anastasia del año 1956 y para comentarla tenemos aquí amigos habituales desde callejón como son david parajes autor del blog memorias del cine club guionista y editor qué tal pues muy bien encantado de estar aquí también nos acompaña el guionista y director de cine alberto carpintero hola hola y el escritor que cuando hablamos de rusia no puede faltar un escritor gran literatura gran literatura la literatura rusa literatura hermana además sí sí de la española muy parecida quizá por un poco el carácter periférico antonio lazaro allí les gusta mucho el quijote antonio a los rusos les encanta el quijote y hoy creo que vamos a hablar un poquito del quijote a propósito de esta esta película bueno pues vamos a ver qué enlace se tiene esta anastasia con otros muchos temas que seguro que que los tiene verdad david sí bueno y hablando de literatura esta película en concreto que esta es la adaptación de una obra de teatro y la hora que está bien porque se nota que la película de alguna manera tiene un pozo dentro de que está narrando una historia muy dramática con una base histórica y con personajes de la realeza y todo esto pero es verdad que lo que subyace al final es un gran entretenimiento no es una película divertida entretenida también con una parte dramática potente no pero que sobre todo está construida para que el espectador se lo pase bien disfrute estás enganchado desde la primera escena hasta la última es una película que está muy bien diseñada para para bueno atraer a cualquier tipo de espectador y sobre todo para mí es un ejemplo perfecto de ese cine clásico que se hacía estupendo los años 50 donde lo que cuenta es la narración donde las estrellas de cine en este caso ingrid verman y jules brinner están estupendos y muy muy bien en sus papeles y luego más allá de la película en sí es también la historia que tiene detrás que es bonita porque ingrid verman había estado repudiada por hollywood no por su romance que tuvo con roselini y había estado unos años ausente y con muy mala prensa y muy maltratada por los medios y esta película significó un poco su su regreso y la restauración también de su prestigio porque la verdad es que tuvo muy buenas críticas fue ella fue muy premiada y bueno fue un regreso por todo lo alto y sobre todo muy justo porque es una de las grandes las grandes actrices de la historia del cine lo vamos a ver aquí ella está fabulosa vamos alberto y además es curioso voy a enlazar directamente es curioso porque la película podría ser como la historia de ella es como un poco está repudiada no está olvidada y llega y regresa como princesa de hollywood de princesa de rusia de hollywood eso es curioso no parece como es una lección buena y de hecho se llevo el oscar no dices sí sí cierto paralelismo está colosal ella estaba salía y yo antes comentaba con antonio que jules brinner es un actor que nunca se le da mucho bombo y me encanta me encanta es un tipo parco así si era seco robert mitchell y tal yo creo que el url brinner directamente es más es una persona es como charles bronson son gente que es que son directamente como robots pero es que lo tienen todo perfecto yo que además creo creo que un actor de esto que no se olvida ni una línea de texto que tiene todo súper medido total o sea por lo que he leído de él y es que siempre espectacular cómo se mueve tal y con la réplica o sea que no queda mal al lado de ese monstruo que es ingrid berman que es para mí en de las mejores de la historia sin duda y en la película que decir de esta película pues yo creo que es sobre todo que es una película que no igual no se le da mucha importancia no es una película que sea considerada un gran clásico de la historia del cine y creo que es una película muy muy notable muy notable y ya comentaré en profundidad pero me parece una película muy bien medida todo de interpretaciones dirección fotografía todo todo está como muy bien aparte que es una historia como muy vista ya lo haremos el esquema de historia está muy visto pero en sí como como está narrada cómo está contada y cómo te lleva hasta hasta el clímax es fantástica y luego los secundarios que hemos hablado que ya comentaremos ya comentaremos no va a decir pero a la gente yo creo que le va a encantar a los espectadores les va a encantar la película totalmente suscribo lo que lo que han dicho mis compañeros y bueno pues para situar un poco más a a nuestros espectadores y tal la película trata sobre uno de los grandes enigmas del siglo 20 no la el fusilamiento la ejecución en el transcurso de la revolución rusa de la familia romanov no de la familia de del zar que siempre se dijo que había podido sobrevivir una de las hijas no la gran duquesa anastasia entonces bueno pues juega se juega en torno a ese a esa historia no entonces bueno ahí hay cantidad de claves hay una interpretación fantástica de ingrid berman que es muy cierto lo que lo que lo que ha comentado ellos y luego ese guiño no que efectivamente no se me ha ocurrido a mí de alberto que que dentro de la película sucede lo que lo que sucedió nos ha especial amnistía que ha apuntado david no de de hollywood hacia la la digamos pecaminosa ingrid berman mujer casada que tuvo un romance inicialmente artístico y luego total con roberto rossellini que a su vez estaba casado en italia y fruto de aquello fue esa también ese maravilloso personaje que ahora hace vídeo creación y que es una gran actriz de películas también inolvidables de como la de lynch y tantas otras no que es isabella rossellini no entonces bueno es una película que es súper entretenida la firman a todo el lead back que es un director luego hablaremos más en detalle de él más más extensamente pero es de esos directores que un poco que están como en un segundo nivel pero que garantizan siempre una gran solvencia hizo cine negro hizo unas cuantas películas súper fin apetecibles y actuales y luego hizo esta especie de comedia con trasfondo histórico que a una intriga el romance alta sociedad con con el mundo decadente de los exiliados rusos etcétera etcétera es una película muy entretenida con una puesta en escena entiendo magistral y bueno que ha resistido muy bien el paso del tiempo yo creo es una película que de esas que no han envejecido vamos para nada no envejecido nada ni la historia de anastasia que sigue estando vigente no la editan la red y tan con distintas formas ni ni desde luego la esta película supuesta en escena y todos los elementos que ya han comentado ellos que tiene que la hacen tan especial vamos a ver anastasia ya hemos vuelto a callejón de las maravillas después después de ver esta maravillosa película de anatol lidback anastasia del año 1956 tampoco había pasado tanto desde que habían fusilado a la familia romanoff a la familia imperial rusa pero era una historia que estaba muy vigente la de anastasia todo durante toda la primera mitad del siglo 20 porque no se habían encontrado los cuerpos de los romanoff entonces pues bueno surgieron muchas personas diciendo que que eran la gran duquesa anastasia la que más éxito tuvo fue anna anderson que la película la nombran y claro hollywood no podía dejar pasar esta historia tan jugosa de ambigüedades y y falsos o no parecidos con la con la realidad y todo esto de las falsas anastasias venía por la herencia o sea realmente la gente lo que la mayoría de la herencia claro por toda esa polémica no de los cuerpos si queremos hay una herencia que no se puede pero más allá de morales crematísticos jugaban con con es algo parecidas al mito del sebastianismo en en portugal no de los enemigos digamos la gente perjudicada a las clases altas y tal que de repente tenía que eso vivir como taxistas en parís por ejemplo que se ve explícitamente en la película era era un poco tener la esperanza de un de un restablecimiento de otro orden en la unión soviética entonces era ejemplificaba eso más allá del interés de este grupo de un grupo como estos con un banquero que es un grupo picaresco si es por lo que hablaba antes del guiño es español porque eso es un homenaje a la total a la picaresca pero significaba la ilusión de un retorno una era una cosa como mítica una utopía más que nada un consuelo porque habría melancólicos también que incluso en la propia película queda constancia de que en realidad es efectivamente una utopía no me gusta la frase está que dice cuando la reina al final va a entrar en el gran baile este y le dice la su acompañante bueno es como antes va a saber vas a ver qué bonito qué ilusión y tal y dice bueno pero huele a naftalina no es decir son muy conscientes de que en realidad es una época que ya ha pasado que ellos ya viven en otro mundo aparte no hay conservado entre algodones pero que bueno eso forma parte de una especie de ideal antiguo que queda muy bien reflejado en la película porque están constantemente haciendo referencia a ello verdad además en todos los elementos desde la ropa el vestuario las estancias que tienen la manera de comportarse es como un mundo que ya ha pasado es verdad que todavía no han llegado la revolución que supondría los años 60 no pero esto se ve muy bien como está este tránsito que están a caballo entre dos secas como en el purgatorio se niegan los libros son hoteles los hoteles es el limbo y este general jules briner que en realidad se está haciendo cargo de un club de variedades no sí claro porque luego todos estos personajes hablando de jules briner en él en este local de varietés es un restaurante ruso es un restaurante ruso que lo ameniza haciendo de cosa que tocando la ventana cuando canta jules briner es verdad que esta película le da la oportunidad de que jules briner se luzca en una de sus grandes aficiones porque él incluso llegó a publicar discos y él tenía fama de ser muy buen cantante e instrumentista y aquí se ve en esa película era ruso de origen él era ruso claro y como el director como lead back claro aquí está la conexión ucraniano bueno ahora no diríamos ruso pero ese momento era imperio ruso y fue unión soviética todo el rato ucrania claro y luego tenemos aquí en tamirov que bueno es de azerbaiyán pero que también estaba en la órbita rusa azerbaiyán de ruso en las películas americanas y de hecho es que tenía el estudio en moscú tamirov y tenía un acento ruso muy pronunciado y siempre le cogían para papeles nunca lo perdió el acento ruso aquí también ya que la salida colación es el elemento quijotesco que quiero que quiero traer a colación porque eres el sancho panza de orson wells y aquí hace un papel que yo creo que le dio la idea a orson porque hace un papel sancho panza eso que a mí me recuerda bueno por ejemplo cuando le dice su colaborador su asesor este de las gafitas y tanto el estudiante es así más más fino más sofisticado más universitario dice ya estás comiendo como un cerdo no sé quién se lo dice no que un poco en plan en el tópico de sancho panza de tragaldaba seculotón y tal y luego su relación con 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 la baronesa con con la que le lleva todo el rollo la agenda a la emperatriz y tal hay una especie de cosa como de las películas de los hermanos mars que es un poco cómica como que está todo el rato como una margaret de montes intentando especular con ella tontear un poco para conseguir sus objetivos claro pero en realidad y ella no desde ya todo el rato pero es un recurso muy habitual de esto de típico este tipo de relatos clásicos o cómico el drama se concentra en la pareja protagonista no que son los que sostienen un poco el peso dramático de la historia y luego están en los contrapuntos para aligerar y eso se ve muy claramente en esta película con la cantidad de personajes secundarios que hay que cumplen esta función de como de aligerar todo y hacer que sea más fluido y que la historia avance rápido además su trama no pero el personaje de aquí en tamiro va cogiendo tiene una gran presencia y tiene un gran protagonismo y es lo que quería también decir porque el sobre la picaresca generó genuinamente español que ha influenciado mucho a la literatura rusa y a la vez la literatura rusa la literatura rusa tolstoy sobre todo influye muchísimo en caldos o sea hay como un camino de ida y vuelta que lo hemos anotado un poquito antes y la picaresca la gente entiende la palabra pícaro como como golfo como busca vidas como trapacero que engaña y no timológicamente y el principio de la novela picarescas encumbrarse socialmente en sociedades muy muy cerradas muy estamentales como era la rusa tradicional y como era la española de antiguo régimen digamos era muy difícil si nacías en un determinado estado social era muy difícil la movilidad era realmente diferente de américa y triunfar como indiana y volver rico a tu pueblo y tal si no era muy difícil entonces la picaresca era la forma de picar más alto eran atajos que había sociales de hecho el lazarillo prototipo de picaros en en toledo cumple su objetivo pero a qué precio al precio de ser cornudo es decir la honra le da igual pero él consigue una estabilidad y una independencia económica social y un cierto lujo y va a caballo y con buena ropa y no sé qué pero su mujer es la manceba del arcipreste de san salvador o tal o cual no entonces es un poco todo esto yo lo veo en la película porque al fondo es un grupo de inicialmente es un grupo de picaros que intentan aprovecharse de los 10 millones de libras que tiene consignados en un banco suizo la que acredite fehacientemente que es la heredera pero luego se va complicando la cosa o se va simplificando en términos no de una cierta idealización amorosa no porque triunfa en el general que es el picaro serio pero que es picar o tan picaro como tamirov tamirov es el espejo cómico de del picaro pero el prototipo pero el ideólogo de la picaresca es es el personaje del general no y sin embargo el amor acaba triunfando con ese desenlace tan sorprendente que lo deja todo abierto dos años de unos puntos desde luego y y también deja abierto si realmente es anastasia o no eso lo deja la interpretación del espectador es una cuestión ya de fe claro nada más yo creo que da una clave pero no sé si yo creo que hace más interesante el desenlace es un desenlace sorprendente porque si es verdad que este tipo de películas de la época son como muy cerradas y sobre todo todas tienen como una especie de moraleja que tiene que dar muy clara al espectador y en este caso la moraleja está clara no que ya por fin ha encontrado su verdadera identidad no sea la que sea no su identidad de los papeles no del nombre y de la procedencia de todo esto sino lo que ella quiere ser exactamente bueno y tanto ella como él porque es un descubrimiento mutuo verdad de alguna manera los dos son capaces de romper este molde pero lo vemos no lo vemos se sucede en off y esto lo realmente sorprendente no que bueno de repente los protagonistas claro no hay una escena romántica no le podemos pensar en un momento de la película despedida claro y esto es esto es muy muy poco muy poco habitual por un lado está bien porque refuerza más este carácter teatral que tiene la película que se nota que es un porque tiene bastante unidad de tiempo y de espacio que se nota que el director hace esfuerzo por por romper esto y convertirlo más en una obra cine autográfica pues con muchos exteriores y con elipsis y transiciones y cosas que están ahí que hacen que la película sea muy cine autográfica pero por otro lado es verdad que tiene un aire como teatral incluso en la puesta en escena tiene este esta estética un poco como de cuento que tenían esas películas también la fotografía es muy colorista que es verdad que dices bueno como lo que comentaba antes antonio no con estos estos ingredientes tan de semejante calibre no de la literatura rusa la influencia española pues este tipo de cosas que hace hollywood como convierte esto en un producto destinado al gran público bueno pues lo sabe hacer muy bien no tiene una serie de filtros y los guionistas saben muy bien adaptar esto para llevarlo a todos los públicos para hacer una historia que sea ligera es una película que dura 100 minutos ciento poco claro y sobre todo es muy entretenida y decir lo de anastasia yo creo que hay una clave en la película pero bueno queda es útil de la abuela o sea la abuela cuando cuando le dice una habitación verde y dice te espera habitación verde y se pone como a llorar que se queda como así ya ella es la que dice la que demuestra que no es anastasia por cómo actúa ella alguna cosa yo creo que ahí se da cuenta de ella que no es no sé ella por cómo cómo reacciona y por eso dice lo desacabó la farsa ella misma ya dice no es anastasia sí cierto creo creo que ahí está la clave otra cosa es que nosotros que yo creo que la película juego con eso en nuestro fondo queremos que ya sea anastasia pero es verdad que la que arroja la sombra de duda es la abuela yo creo que sí para mí por lo menos sí pero al mismo tiempo la que cuando le dice que toso cuando tengo miedo sí pero por la mía pero porque se deja mirar lo que dice ya son muy sentimental voy a dejar cegar y tal y yo creo que ella también se da cuenta que ya está enfermedad no sé cómo son cosas útiles esta película salvada en 1956 todavía no estaba cerrando no estaba cerrado ya estaba abierto reciente claro entonces todavía no sé es decir no se tenía no sabía ciencia cierta si podría aparecer a las casas ya nos habían encontrado a los cuerpos pero por si sabía que anderson no era sabes a lo mejor aunque si pero no no sé bueno había gente que creía o la abuela no no lo sé la verdad es que tendremos que integrar sobre ese personaje y probablemente eso contribuyó al éxito de la película no el hecho de que estuviera latente ahí claro sí 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 y qué pasó con los de piñones de libra lo tenéis sobre la herencia y se quedó no la reclamaría nadie y absorbió el banco y ya está se supone que ingrid berman tampoco la reclamó roselín por la princesa después de la peli oye os voy a decir una cosa porque se supone que esto es el año 1921 anastasia murió en el 17 murió o desapareció como dice la película aquí ingrid berman estaba ya un poco mayor ya para ser 26 si no recuerdo mal la trama pero me da igual 10 años 10 años una niña que tenía cuantos 10 14 15 años 17 no un poquito más un manicomio de por medio justifican con el manicomio enferma sí bueno también puede ser que claro que andan por europa de sin techo porque antes de eso era como una sin techo pero en libertad como era tan grande no era tan una mujer tan grande pues me cuesta creerme que es anastasia por la complexión física pero bueno no sé en esta época es normal es verdad que los actores podían aparentar a cualquier tipo de edad no más o menos estaba estábamos dispuestos a creerlo si lo decía la ficción sí es verdad al final y como en gris berman lo hace también pero una vez más yo insisto en gris berman mujer atormentada en el cine donde las haya es que por favor recordadme un papel de ingrid berman en el que no haya estaba atormentada como en la película de hitchcock puede que haya alguna alguna comedia comedia prevalece la imagen eso de mujer torturada perseguida por el pasado en casa blanca no es exactamente un papel torturado sí que es una heroína romántica pero es verdad que no tiene sí pero pero no la vemos en ningún momento con el gesto quebrado ni nada por el estilo al final se le escapa unas lágrimas es decir es verdad que dejámoslo ahí tenía muchos registros pero es que hasta él no sé hasta las primeras me estoy acordando ahora aquella de víctor fleming doctor jekyll y hi también es verdad que la lástima y esto que yo creo que sigue sucediendo hoy en día y es que al final el prestigio una actriz se lo gana siempre mediante el drama con las comedias hay menos consideración la versión del primer oscar que gana luz de gas este fue el tercer oscar fíjate este fue su tercer en doctor jekyll que no me acuerdo bien que hace de novia de doctor de una chica no hace una chica más o menos de una camarera disoluta claro bueno vida disoluta se la carga así lo 19 y a trabajar en un bar era vida disoluta pero que se la carga hay de las sí 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 hombre la seduce y luego se la carga desde luego este jaíz de todos modos estamos insistiendo mucho y estamos insistiendo mucho como es natural en ingrid berman y en jules brinner pero está helen hayes en esta película que es una de las grandes actrices de todos los tiempos a lo mejor más conocida por el teatro no pero que es verdad que incluirla en cualquier reparto ya era símbolo de calidad y fijaros en la presentación de la película los títulos de crédito de presentación sale ya entre las primeras con el mismo el mismo tipo el mismo carácter es casi que yo creo que la vimos aquí en adiós a las armas es que era un marchamo tú colocabas a jelen case en una película de hemingway y ya y ya era un motivo para verla porque había ahí algo grande es buenísima pero mucho prestigio y en esta película está pues le va el papel como un guante claro no porque de alguna manera ella que también era como la aristocracia de la interpretación pues quién le va a dar mejor porte no al personaje que ella con esos vestidos y esa rectitud y ese peinado yo quería hablar una cosa de no sé si me dejáis un momentillo de es que creo que creo que sé por qué esta película funciona tan bien aunque pasen los años y tal que es por la estructura que tiene de este típico de películas de hacer pasar a alguien por algo que no es el doble ya sea el príncipe y el mendigo el príncipe el prisionero de zenda de todas estas películas que al final es fascinante ver cómo conviertes a alguien incluso más verlo y digamos de convertir a alguien que no es de esa rápidamente en hacerse pasarlo y esa intriga es que de alguna manera parece una película de misterios es casi una película de hits porque el ascenso el elemento original que tiene realmente esta es que ni siquiera ella misma ella misma duda de su propia realidad no pues es muy interesante es claro y entonces tienes la tensión no sabes comedia pero también es esa película de suspense de la van a pillar en cualquier momento la pilla es un verdadero thriller es un frío lo pasa lo tiene eso también va volando la picaresco y luego de época viscontiano es un cóctel de cosas pero prevalece y efectivamente hay un momento que estás como que empatizas y está deseando que de verdad sea y que los demás la reconozcan como tal y hace comentarios que son como suenan como muy verosímiles no de pero el sonido de las pelotas de tenis en la cancha pero aquí yo creo que jules brin en el personaje de la clave cuando dice en una conversación con otra persona de verdad quieres conocerla dice sí pues la conocerás es una cuestión de fe si quieres si quieres va a ser final es lo que tú quieras es una ilusión de hecho es que da un poco igual que sea o no sea porque realmente dices bueno ahí de verdad y si lo es se va a meter en un embolado en esta vida absurda no cuando realmente ella viviría mucho mejor con jules brinner ahí haciéndose cargo de bueno ayudándole a llevar el el varieté este es decir porque ella misma incluso duda de su identidad de su propia felicidad está siempre a caballo entre a mí me gusta mucho la escena cuando ya se emborracha no que dices ya está aquí la va a cagar aquí va a tropezar con el alcohol va a dar una clave para que la pillen o algo pero está muy bien este juego constante que hay y cuando ella vuelve luego a la habitación que tú dices bueno ahora viene la escena de amor ni siquiera entonces hay una escena de amor cuando llega y se empieza a cantar y está como desmadrada y la mira jules brinner tiene esta especie de actitud también un poco paternal con ella no en contra de su voluntad lógicamente y está ese plano que a mí me encanta que probablemente ya puedo adelantar casi casi me está en la favorita que es la cámara está fija estática y está recogiendo toda esa estancia oscura donde ellos tienen una conversación pero que no vemos no es muy teatral eso eso es jane que también no lo que hace muchas veces jane que deja la cámara y que sucedan cosas que fuera de plano hay un juego de luces también y luego ya cuando de repente ella se calla porque se ha quedado dormida él avanza hacia hacia el cuarto y es curioso porque es una escena de amor frustrada es decir tú notas que hay algo ahí latente no pero pero no lo llegas a ver y esto creo que te produce más incertidumbre como espectador dices no no por favor en algún momento se tienen que besar tiene que haber algo no y al final lo hay pero ni siquiera lo vemos no sucederá en off te los imaginas por allí curreteando por las callejuelas de parís libres por fin y eso estará en guión o es una decisión del directo es que es una cosa que me pregunto incluso puede estar ya hasta en la obra de teatro lo de lo que es increíble es un juego de luces por la película tiene una estética muy muy de cuento muy muy ficticia se nota que todo es cartón piedra no es algo cuando están en la calle que tiene riqueza oye maravilloso en la habitación de la habitación de ingrid berman donde se ve ese trenecillo que va por ahí es una maqueta y además que se escucha también a lo lejos el tren con la torre y me recuerda mucho a las hojas escenarios pequeñitos o luego años que voy a poner eso en la ventana algo un escenario viviente en esas maquetas claro es como muy real pero hace la película estéticamente muy bonita claro es que lo que ha visto tomar a veces es una mezcla de genéricamente y estéticamente de cuento de hadas y luego de novela picaresca tiene los dos ingredientes que parece el agua y el aceite pero en la magia de hollywood o la sabiduría o la técnica o lo que sea y luego yo no sé dices tú de fábrica de sueños los exteriores david pero a mí me da la sensación de algunos exteriores son decorados yo no sé si el tiboli aún el tiboli hay partes en tiboli de copenhaga hay partes que sí que son el tiboli y otras yo creo que es decorado y las calles la calle está que sale al principio eso es decorado y luego el reflejo es y el puente y todo el puente y felia no se llama de puentes en el ponerse ponerse y no no lo recuerdo pero yo creo que sí eso es un fuerte maravilloso parís eso no es una réplica pero no son determinadas tomas pero sólo son los planos que salen no merece la pena pero qué maravilla otra peli cómo consigue que los decorados y la realidad parezca lo mismo por la iluminación y al final se confunde un poco el decorado real con él con el caso y cómo se va a fotografiar muy bueno creo que ganó luego el oscar con el puente sobre el río cual no recuerdo ahora mismo el nombre el director de fotografía de esta peli es muy bueno buenísimo es fantástico muy bueno y la música también es muy también te introduce en esta atmósfera de newman claro el presente no es un tema además siempre siempre potente si no la película en ese sentido tiene una puesta en escena de un clasicismo que vista con nuestros ojos de ahora es muy seductor claro no para mí es este cine que lógicamente ya nunca más se va a volver a hacer que es como muy enclavado los años 50 no donde como decía alberto es como todo un mecanismo de relojería donde todo está funciona bien está bien encajado está bien hecho y encima con la elegancia que tiene el lead back a la hora de mover la cámara no que está muy bien a mí los planos en los que están en la ópera cuando de repente la cámara avanza con ellos por el palco y este tipo de cosas luego cuando están en el entreacto ahí tiene una elegancia de movimientos y te va llevando de una manera que claro te cuente lo que te cuenten estás absorto totalmente en los movimientos de la cámara de lead back pero también los movimientos de jules briner que elegancia como se mueve si parece que está bailando cuando se mueve que porte todo fue bailarín tiene mucha presencia realmente un de los cosacos y tal tiene una presencia imponente y además es un hombre que como siempre siempre lo hemos visto igual en todas las películas verdad tiene una edad indefinida pasaban los años y es que seguía exactamente igual sus genes asiáticos porque una abuela era de una etnia de siberia de los mongoles que es el primer el primero que puso de moda los cráneos rasurados realmente una banda barriobajera que no los invitó nadie y ahora ya está de moda pero es imprescindible no nos podemos imaginar la historia clásica de hollywood sin un personaje como yul briner verdad y luego este también los hermanos karamazov o sea que estaban todas estas películas de con un contenido ruso el a quien vas a llamar sino a él el segundo puede ser ruso o un señor de cuenca pero es un actor muy de carácter que están fenomenal por favor se nota que son actores también que provienen del teatro porque tienen una manera de moverse y una gestualidad que para este tipo de películas van fenomenal claro te llena te llenan el plano bueno anatol lindbach ya tenía experiencia hizo un largo y creo que no sé si en la etapa de parís o ya en hollywood que se llama tovarich que era sobre el mundo de la aristocracia venida menos de rusa que a mí me bueno no creo que no recuerdo haberla visto y a raíz de verla de hoy voy a intentar repescarlo por ahí en los años 30 que iba escapando claro escapada de la revolución rusa pero luego lo que se encontraron claro en francia luego ya con la ocupación nazi y todo bueno en fin os voy a pedir la secuencia de escena porque se nos agota el tiempo así que bueno pues por mencionar algún momento que no hayamos comentado ya así de pasada y sobre todo por un poco rendir tributo a este director a nato lindbach que es verdad que cuando se hacen listas de los grandes directores y tal él nunca aparece pero que sí que tiene diseminadas algunas perlas aquí en este programa vimos voces de muerte que es una película que nos sorprendió y nos gustó muchísimo y es un director que yo lo sospecho que sería de estos artesanos que se iban especializando en ciertos géneros y en ciertos tipos de cine pero que nunca fue reivindicado como un gran autor pero sin embargo salta a la vista que tiene un dominio de la puesta en escena y del tempo narrativo y muy interesante no y a mí me gusta mucho pues efectivamente las escenas de la ópera que yo pienso que de alguna manera escorsese que es muy muy cinéfilo no de alguna manera las tuvo que tener presentes cuando hizo la edad de la inocencia también tiene unas escenas en la ópera aunque él siempre hablaba de visconti no descenso pero también hay algo de esto porque es este es esta teatralidad este artificio me encanta hay un momento de la escena en el que por ejemplo la acompañante de la emperatriz la baronesa eso es la cámara la va acompañando ella se desplaza se sienta en su en su en su asiento y en ese mismo momento se está alzando el telón y hay este juego que además se ilumina más la escena o sea hay una serie de cosas ahí que están también organizadas en la pantalla que es como una especie de magia a los que no hemos participado nunca de este ambiente tan sofisticado entonces bueno qué maravilla los anteojos cómo se observan unos a otros en las cortinas es que la ópera son ellos realmente la historia de ópera es el espectáculo ellos no es ópera no tal cual es es un valet es un valet es el lago de los cisnes creo que sí creo que son de vez en cuando parte de los temas que todos conocemos vamos que no es pero precisamente claro que te enlaza con el pasado claro porque la emperatriz no va a ir a ver otra cosa lógicamente va a ver autores rusos que hace mucho que no va al teatro sí que va porque dan una tchaikovsky claro entonces va pues ahí sí me has pisado o sea vaya pero y voy a añadir bueno me voy a quedar ahí porque me gusta muchísimo la película de hecho me ha encantado sobre no sabes que no lo había visto casualmente y me gustan las películas que visto me han gustado de esta película como que no esperaba mucho de ella y yo creo que es una película magnífica y entonces esta secuencia de la ópera hoy va la ópera del ballet ruso ya no sólo me ha recordado a scorsese y tal sino que me ha recordado muchísimo a hitchcock muchísimo pero muchísimo a hitchcock el hombre que soya demasiado claro es como que esté inspirado uno en otro es una película que podría ser de un asesinato o de tramar el asesinato porque es la trama de me voy y no sé qué tal para el asesinato de la duquesa o la podría ser una película de intriga perfectamente o de suspenso de cómo está planteado lo de los prismáticos o ese momento de dónde está pero dónde está ahí dice está detrás y cómo se mueve la cámara también una función de teatro y una teatral en 39 escalones hay varias que salen teatro en la de trabajo que ese tema de sonora y no pues no con los muertos talones el momento del ese claro es ese doble juego de la función realmente está aquí la función está más fuera que den más cómo se termina cómo se termina la película no que dice ya bueno se acabó la función se acabó la comedia todo de esta mujer es increíble porque es que no la llevas a ver no y el momento dice pero dónde está si estáis la velva a mano de lo que sí es verdad que toma más fuerza la idea de esto que está en una comedia entre otra comedia otra comedia pero como una las muñecas rusas cuando hay una elipsis cuando ellos están ya preparando toda la fiesta de presentación oficial de que es la gran duquesa anastasia y se quedan solo un poco confesándose sus sentimientos jules briner y luis berman y de pronto hace así hace un movimiento con la mano señalando arriba y están los músicos y enlaza con el baile fantástico son recursos si son recursos que te dicen es como venga cuidado aquí detrás de la cámara hay un tipo que se va a mover un momento y se va para el otro no dice previsto el propio eso para que empiece la función yo creo que le pega muchísimo la dirección porque es muy elegante elegante es muy elegante si lo piensas es muy brusco claro porque quiero decir que es muy rápido eso y pero 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 es arriesgado pero muy bien funciona funciona es que amatón leadback tuvo reconocimiento grande eso para que luego la crítica o su propia filmografía no lo ha situado en el primer peldaño pero porque tendrá fracasos pero películas menores el triunfa en berlín y de hecho en berlín tiene una época muy buena hasta que empiezan los nazis era judío y tal y pone pies en polvorosa a parís en parís tiene también parte de su filmografía exitosa y los americanos lo invitan a él a hollywood no es que vaya a buscarse la vida como fueron muchos y tal le llaman que era como inmigrantes digamos de lujo del mundo del cine artistas pero inmigrantes a fin y al cabo a él lo invitaron a ir y en parís dejó escuela porque fue ayudante suyo de dirección nada menos que el genial max max o fútbol y otros no será austriaco pero hizo su carrera en parís no de manera que es un tipo que tuvo reconocimiento en mi escena no pues yo me centraría en el personaje de helen hayes que interviene claro es como el gran catalizador de del último tercio de la película no intervienen todos los giros decisivos aunque no hay una resolución es como hemos dicho es un final abierto de puntos suspensivos pero la escena en la que tiene la coincidencia de la parte con con ingrid berman con el personaje de con la supuesta y posible duquesa en la que efectivamente parece que hay un una aceptación de que lo es aunque en un momento dado y guiños y síntomas de que ella es consciente de que de que no lo es pero pero bueno hay esa cosa que es como conmovedora y que por fin te te relajas como espectador porque estás todo rato queriendo que lo sea no y luego el final que es cuando ella precipita todo el todo el desenlace y un poco es la eterno el eterno dilema entre razón de de estado o razón de económica no de conveniencia económica que sería un poco la seguir con él con la con la tramoya no con la ficción o el triunfo del amor no de un poco de una cierta pureza no esa fuga a no sabe dónde no a vivir su vida y a desarrollar ese amor que ha nacido entre los dos y que es mutuo de manera que serían esas dos escenas que son un poco las dos desvelar los dos desvelamientos que hay no de en la película bueno pues con este desvelamiento final nos vamos nos vamos bien nos vamos desvelados nos vamos desvelados ha terminado y nos marchamos pero esperamos volver la semana que viene y y y y y y y y Gracias por ver el video.